Bien, gracias compañeros en Estudios, así es, estamos ubicados en el anillo periférico, exactamente frente a la Villa Navideña, en un terreno vacío, como pueden observar, es este el momento en el que ya autoridades de medicina forense bajan el cuerpo sin vida de una joven, hasta el momento no identificada, que lamentablemente fue asesinada en este sector. Es una joven de al menos unos 18 a 25 años de edad, a quien las autoridades, para ser específico, policía nacional, militar y autoridades de COPECO, llegaban al lugar a hacer la búsqueda y la han encontrado aquí, información que ya habíamos proporcionado. Luego de que hacen este levantamiento que ustedes están observando, totalmente en directo, pues han observado que la joven no andaba su identificación, por lo que hasta el momento continúa como desconocida. Únicamente podemos informar que esta vestía una chumpa color negra, utilizaba un pantalón jeans color azul claro, una gorra negra y un par de tenis color blanco. Observamos el momento en el que ya está siendo bajada por personal de medicina forense y posteriormente va a ser llevada precisamente a los fríos depósitos de la morgue judicial capitalina. Al lugar han llegado miembros de la policía militar, miembros de la policía nacional, de la dirección nacional de investigación, de la dirección policial de investigación. Están en el lugar y todos en conjuntos ya han hecho el trabajo correspondiente de hacer el levantamiento, pero hasta el momento sí mencionar que esta joven, reitero, de alrededor de unos 18 a 25 años, lo que logramos observar no ha sido identificada pese a que no portaba ningún documento a la hora de que autoridades realizaban el levantamiento. Mencionar que ella ha sido asesinada con un certero disparo en la cabeza y las autoridades han informado que lo único que se encontró en ese lugar precisamente fue nada más un casquillo que fue con el que le quitaron la vida de forma violenta. Observamos en este momento este terreno, el lugar que fue donde fue dejada esta jovencita y precisamente no sabemos a qué horas la habrían asesinado. Si fue ayer, si fue hoy por la mañana, sin mencionar que fue aquí donde la han encontrado hace alguna hora. Nosotros ya lo transmitíamos, por supuesto, y ahora damos seguimiento a esta noticia de esta joven que ha sido asesinada. ¿Quién fue? No se sabe. El por qué, tampoco. Y ahora queda el trabajo de las autoridades de investigar este duro caso. Reiteramos cómo ella andaba vestida por si de repente, aunque es duro, pero por si de repente para un familiar ha desaparecido alguna de sus seres queridos. Ella vestía una chumpa color negro, una gorra estaba ahí también color negra, un pantalón color azul claro y también portaba un par de tenis color blanco, un estilo fila. Lo que podemos observar, y pues no hay datos de la jovencita, así el trabajo que han realizado las autoridades, así que estaremos al pendiente de la investigación que se pueda realizar. Porque hasta el momento no hay más elementos que brindar en cuanto al asesinato de esta joven que ha sido dejada en un lugar bastante, bastante público. Pues está justo frente a la vía navideña de la alcaldía municipal del Distrito Central. Y cuando estábamos en la parte de arriba, logramos observar que la vía se veía en totalidad. Entonces puede ser alguna de las hipótesis que se manejaba con alguien ahí en el lugar. Porque sin mencionar que se observó alguna botella que contiene guaro, ya en el momento no contenía, pero si se observó esta botella, quizá estuvieron departiendo con personas ahí. Probablemente hubo algún enfrentamiento, se dio la situación y es donde dejan a la joven. También, únicamente hipótesis, hasta el momento no se sabe quién, el por qué, ni tampoco quién fue la joven que fue asesinada en este sector. Sin mencionar que ya pues las autoridades han hecho el levantamiento y observamos justo este momento, cuando ya el vehículo de medicina forense la traslada a la morgue judicial capitalina, donde estarán a la espera de que puedan llegar familiares a hacer el reconocimiento. Y ahí, una vez determinar de quién se trata esta joven que lamentablemente murió, no se sabe si ayer, 31 de diciembre o ya hoy, dándole la bienvenida al 2020. Cristian Herrera es quien me acompaña en cámaras y junto a él es lo que podemos informar desde este sector. Regresamos a Estudios Principales. ¡Gracias!